La ultraderecha que llega de alguna manera al poder con Trump lo que plantea no es sólo una visión política distinta sino que plantea una guerra cultural que tiene que ver con la negación, por ejemplo, del feminismo como una ideología de género la negación de los derechos de las minorías sexuales y va mucho más allá o sea, el señor Ron DeSantis está de candidato y algunos lo ven, bueno, capaz que le gane a Trump y ojalá le gane a Trump pero ojo, este señor está sacando libros de las bibliotecas del estado de Florida porque encuentra que son libros polémicos si estamos hablando de libros del avance civilizatorio que no lo acorde sin duda Gracias.